Música es que no hay nada no se puede hacer ni la conciñera no ha salido nada no se puede hacer ni la conciñera no ha salido nada vamos y vámonos vamos, vamos papá ya nos vamos, no hay nada espéreme, espéreme, ¿para dónde van, hijo? acaba de hablar el patrón que viene llegando ah, 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 ah hace un ratito ay, sí, mamá La música es una canción que se llama Hermoso Sueño. Gracias amor por el tiempo que he contigo, un día soñé que sería más que tu amigo, pero el destino tenía ya nuestros caminos y había enmarcados desde que nos conocimos. En tu mirada encontraba una ilusión, en tu sonrisa un bello sueño de amor, con tus palabras me decías que tenía yo un lugarcito también en tu corazón. Hermoso Sueño que llegó a ser realidad, pero tranquila nomás dime que te va, esos recuerdos de tu amor me dejarán, porque aunque quieras no te los podrás llevar. ¡Es para ti chaparrita! ¡Puro venerán corteño! ¡Cuántas promesas que ya el viento se llevó! ¡Cuántos recuerdos que mi corazón guardó! Gracias amor, fuiste tu inspiración, y de mi vida también mi bella ilusión. Antes de irte déjame pedirte amor, unos minutos te cantaré una canción, déjame un beso, te regalaré una flor, termina todo, solamente dime adiós. Hermoso Sueño que llegó a ser realidad, pero tranquila nomás dime que te va, esos recuerdos de tu amor me dejarán, porque aunque quieras no te los podrás llevar. ¡Vamos! ¡Vamos! un beso muchachos vamos pues, vamos vamos arreglando primero subenos subanse este van las cosas adiós, adiós señores listo mi que se suba bien subenos